Bueno, a ver, ayer lo comentábamos, ¿no? Algo que estaba, bueno, súper interesante y positivo esto de incorporar a las escuelas, el fútbol, ¿no? Así es. Fútbol femenino, exactamente. El fútbol femenino. Muy interesante. Vamos a repasar, a ver, bajo el lema Estudiar es tu mejor jugada, así el Ministerio de Educación de la Nación y la Asociación de Fútbol Argentino. Firmaron este convenio que también va a impulsar la terminalidad de la educación obligatoria de todas y todos los futbolistas de nuestro país, por supuesto. Muy bien, bueno, una gran iniciativa realmente. Bueno, una importante decisión entre AFA. Que ya se estaba haciendo en Mendoza, de alguna manera, lo habíamos dicho, y ahora se instala en todo el país. Muy bien, bueno, y con todo lo que está creciendo, ¿no? El fútbol femenino en todas las divisiones, en todas las categorías y todas las instancias, realmente en nuestro país. Pero si les parece, vamos a establecer contacto. Vamos a ver con quién sabe. Buscar la opinión calificada. Estamos en contacto con el DT Franco Chareta. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, Franco, ¿cómo te va? Bienvenido, Franco. Hola, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Contento por esta noticia, Franco, ¿no? Ustedes están trabajando hace mucho tiempo, pero qué bueno que es oficializarlo a nivel nacional, ¿no? Sí, pará, hago un corte. Primero, licuado de maracuyá con durazno. ¡Bien! Lo anoto, lo anoto. Maracuyá durazno. Anotado. Dale. Sí, sí, con eso voy. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a hacer caso. Es muy bueno eso. Invitamos el viernes, Franco. Vamos a hacer el licuado. Vamos a ponerle tu nombre. El licuado Franco Chareta. A la Chareta. A la Chareta. A la Chareta. Ahí va. Ahí va. Bueno, va, pero con eso. Con relación a lo que me preguntabas en esta iniciativa, que siempre el deporte es importante, ¿sí? Por ahí diciendo un poco en relación a meterlo en un sistema educativo que todavía no está preparado para realizarlo de la forma que se quiere realizar. No me puse detenidamente a observar los objetivos que tiene este proyecto o esta intención. No lo estudié. Lo que hay que ser conscientes es de que para formar jugadoras de fútbol o jugadores de fútbol deberían trabajar técnicos en las escuelas. Y no hay técnicos en las escuelas. Bueno, en el caso particular yo soy técnico y soy profe de educación física. Pero no es la generalidad que sean técnicos que trabajen en una escuela. Porque para poder trabajar dentro del sistema educativo debe ser docente. Entonces hay como una disidencia en estas cuestiones desde el proyecto de inclusión del fútbol femenino en los contenidos del área de educación física. En el cual por ahí podemos disentir un poco e incluso hasta las infraestructuras de la mayoría de los colegios serían perjudiciales para la ejecución de esta actividad. Con esto, chicos, con esto, perdón, quiero decir, me parece barro la iniciativa que se tenga en cuenta al fútbol femenino como un deporte a considerar. Creo, no lo creo necesario dentro del sistema educativo porque de hecho ya es así. Ya el sistema educativo se hace mixto. Educación física se realiza de forma mixta. No hay grupos de hombres o de mujeres. Eso hay una bajada desde el gobierno de que tiene que ser de esa forma. Y hace 10 años que yo participo en el IPEM 330 como profe de educación física y siempre lo hicimos de la misma forma. Entonces esta iniciativa ojalá que dé la posibilidad a más mujeres a animarse, a más chicas a animarse a participar de este deporte que tiene tantos beneficios de realizarlo. Hay un montón de cuestiones que los valores que generás, la sociabilización, la actividad física en sí. Entonces hay como un par de puntos que no están claros aún. Claro, para que sea prolijo, ¿no? Con esto que decís vos, Franco, de los deportes que ahora son mixtos, que ya no se divide más. Y también esta nueva bola que ha generado que un montón de chicos quieren jugar al fútbol después de lo que ha pasado con el tema del Mundial. Es que también desde el gobierno le están buscando la vuelta por ese lado para que no haya deserción escolar y se vayan a jugar al fútbol, a prepararse para jugar al fútbol y no dejen los estudios de lado. Por eso es el eslogan que usan, que dicen estudiar es tu mejor jugada y por eso deciden incorporar el fútbol a la actividad curricular que tienen planeada para el año. ¿Cómo ves, hablando en términos de beneficios, esto para un niño? La posibilidad de recrearse como primera instancia, la posibilidad de la inclusión, al fútbol juega cualquier persona que tenga intenciones de jugar al fútbol. La posibilidad es de empezar a conocer lo que es la empatía, porque en el deporte te sucede esto, de ponernos en el lugar del otro, a saber ganar, a saber perder, al compartir. Hay un montón de cuestiones que el fútbol tiene, que vienen arraigadas y el que lo ha vivido y el que lo ha evidenciado realmente al fútbol te da esta posibilidad. El deporte en general, pero bueno, hablemos de fútbol que es un rubro que estamos muy involucrados, te da esa posibilidad. Y si con ese eslogan el gobierno logra contener y retener a mayor cantidad de alumnos y de niños que no tengan deserción escolar, que puedan continuar bienvenido sea. Hay una estructura en el sistema educativo que debe cambiar, que hay que cambiar, pero bueno, vamos a entrar en un detalle que tiene que ver más con lo educativo que con el fútbol y la verdad que hoy esta incorporación ojalá que dé el resultado positivo de la contención a mayor cantidad de personas en el sistema educativo y que la deserción sea cada vez menor. Qué desafío interesante, ¿no? Tienen los técnicos, los profesores, como formadores, ¿no? En esta instancia que se plantea de los deportes mixtos, porque imagino que debe ser realmente... Sí, un desafío, ¿no? Un desafío realmente complejo, si se quiere, esto de coordinar y llevar adelante, bueno, equipos totalmente mixtos, que está bárbaro, pero hay características físicas diferentes, ¿no? Tal cual. Sí, en relación a... Yo te hablo desde la experiencia que tengo y desde las posibilidades que tenemos. Desde los contenidos y objetivos que nos proponemos como institución y particularmente como profe, hay que ser bien conscientes de que nunca o quizás ninguno de estos chicos vayan a ser jugadores de fútbol profesionales. Entonces, esa es una realidad que hay que hacer esa baja de línea, sobre todo a las familias, donde creen que porque mi hijo juega el fútbol en el colegio puede llegar a ser jugador de fútbol. En esto hay un objetivo de entrefondo, que recién lo comentaban ustedes, lo charlamos en conjunto. Sin parar de vista el objetivo que tenga la currícula o la materia, en realidad, tiene que ser una herramienta más para todos estos valores que fomentan los deportes en conjunto, sobre todo. Entonces, el desafío debe ser no salirse de ese currícula, no salirse de los objetivos bien concretos. Después, si alguna de estas chicas o alguno de estos chicos desea ser jugador de fútbol y entrena en un club, se perfecciona, se capacita y es profesional, bienvenido sea. Pero desde el colegio creo y entiendo que la educación física tiene otro objetivo, tiene un objetivo mucho más de habilidades motrices, de destrezas motrices, de conceptos que hoy hay niños que no tienen en claro, la motricidad, la movilidad, los límites, las nociones temporospaciales. Hay un montón de cuestiones que los niños no trabajan y que de base tienen que estar dentro del deporte. El fútbol se juega adentro de una cancha de fútbol y si el niño no sabe lo que es adentro y afuera, particularmente no podría entrenar fútbol. Entonces, con esto voy, aquí hay un montón de contenido que en educación física no se ve o no se practica o no está tenido en cuenta. Y el deporte y el fútbol particularmente es como la herramienta que puede ser el disparador para poder aplicar estos contenidos. Franco, te iba a consultar, siempre hablamos de la escaloneta, de la selección argentina y todo el mensaje que han transmitido, no solo desde el mérito deportivo, sino humano. Bueno, ¿cuánta es la influencia de un mundial para un país como el nuestro, tan futbolero, para que en los colegios se masifique el fútbol? Y la otra pregunta que va a dar a esta es si ha crecido exponencialmente la cantidad de gente que empezó a jugar al fútbol post-mundial. Sí, creo que tiene que ser consecuente, ¿no? El hecho de haber ganado un mundial después de tanto tiempo, el hecho de habernos sentido tan identificados con esta selección, con el sentido de pertenencia a la Argentina, con el sentido de pertenencia y el respeto y el cuidado al país y estas cuestiones que acompañaron al éxito de este torneo, del campeonato mundial, con esta posibilidad de brindarnos a los ciudadanos las posibilidades estas de jugar al fútbol y que más gente se interesa en jugar al fútbol. Pero, de todos modos, estamos hablando de un deporte que socialmente fue históricamente el más popular, pero potenció esta posibilidad de que se animara más gente a practicarlo. Claro. Desde lo social me parece un dato reinteresante, ¿no? Poder integrar y como vos decías, el deporte en general, pero el fútbol en particular también tiene esa característica de común-unión, ¿no? Tanto en hombres, en mujeres, es un elemento muy interesante en estos tiempos. Franco, como técnico, ¿qué características generales ves en las mujeres mientras están jugando al fútbol? No tuve todavía la posibilidad de dirigir un equipo femenino. Sí tengo mucha relación con jugadores de fútbol y sí tengo mucho contacto con jugadores de fútbol. Y si hay algo que yo admiro es la predisposición que tienen. Tienen una gran ventaja que al hacer poco tiempo, es relativamente corto el tiempo que hace que las mujeres practican este deporte, todo es más fácil de incorporar, todo resulta como más simple de incorporar. El varón, por una cuestión social y genética y hereditaria, los hijos varones, lo primero que hacemos es que le regalamos una camiseta de fútbol y una pelota de fútbol. Y a la mujer, sí, y eso se ha desconstruido un poquito. Y hoy la mujer ya empezó desde más chica a patear la pelota y hasta ser bien observado. Y la verdad es que lo valoro mucho y vienen con esa desventaja del tiempo generacional de práctica. Pero tienen esta posibilidad, la mujer de cada entrenamiento va logrando cosas nuevas que parecen grandes avances, aún siendo muy pequeños. Entonces, la predisposición y la voluntad a aprender, lo rescato de sobremanera porque la verdad, admiro esa situación. Sí, me parece clave lo que decía Franco, que la mujer ahora jugando al fútbol es bien vista. Antes no, antes chocaba contra la cuestión cultural que había en ese momento corriendo. Yo recuerdo haber visto 2017 en otro país, equipos mixtos de fútbol y quedarme sorprendido. Diciendo, guau, mirá, se juntaron a hacer un picadito mixto y estaban mirando atrás de un alambrado, ¿no? Y después, con el correo del tiempo, se fue instaurando esto acá y ahora hay equipos mixtos y es como, no pasa nada, es natural. Sí, incluso hay una propuesta a nivel de competición en lo formativo en el femenino. La Liga de Río Cuarto hoy está obligando a los clubes, o está pidiendo, no digo obligando, está pidiendo que haga divisiones formativas sub-16, sub-12, sub-10 y sub-8, me parece que son las categorías formativas en las cuales abre las puertas a esta posibilidad. Y hace muchos años, trabajando en el curso de directores técnicos de fútbol, siempre le decía a los alumnos que teníamos ahí que es un potencial bárbaro, por esto que hablábamos recién. La posibilidad del aprendizaje tan simple, tan sencillo, con conceptos muy simples, que lo van incorporando cada vez más. Hoy, el fútbol femenino fue premiado igual que el fútbol masculino en la última premiación en The Best, hace dos días. Exacto, entonces eso también marca una tendencia, donde muchos hombres se están inclinando a trabajar en los equipos femeninos y donde lamentablemente hay una disparidad desde lo económico. Pero en esto siempre aporté y traté de ayudar en el sentido que hay que darle la misma importancia, hay que tener el mismo compromiso, sea en el equipo que sea y con el plantel que sea. Hay que aportar para que esto crezca, porque es un deporte que más allá de lo que puede ser económico en algún momento, pasa a ser de contención y pasa a ser esto que decíamos recién, que les contaba yo recién, la formación de valores que te genera el fútbol, el deporte en conjunto. Sí, hay deportes, el boxeo se me venía a la mente con respecto a las disparidades económicas entre hombres y mujeres, pero por lo menos está iniciado el camino. Digo, antes hablábamos de que había que construirlo, ya estamos en esa etapa, va a llevar tiempo, pero por lo menos ahora genera ruido, cosa que antes no pasaba y que estaba normalizado. Muy bien, muy interesante el planteo, gracias por tu mirada calificada, Franco, te mandamos un abrazo y hacemos maracuyé y durazno el viernes. A la chiareta. Gracias a ustedes, un abrazo grande y bueno, me llevo para el licuado. No hay ningún problema, ahí va, por supuesto. No, y una pelota y hacemos un desafío también a ver el jueguito. Ahí va, mirá, mirá. Bueno, veniste el viernes, después hablamos, producción. Mirá, vos te metiste en ese terreno y pago y llevé el jueguito con la pelota. No, no. No opino. Gracias, Franco, un beso, nos vemos. Gracias, chicos. A ustedes, muy amables, chau, chau. Gracias.